Y en otras noticias les contamos que hoy fue un día muy especial para nuestra cadena. La empresa televisiva dio a conocer su identidad de marca y adelantó algunos detalles de los planes para el 2020, Alexandra. Efectivamente, y nuestro compañero José Luis Muñoz se encuentra en el evento y nos va a ampliar esta información. Muy buenas tardes, José Luis. Cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes, compañeras. En otras noticias, Estrella TV se encuentra de manteles largos porque hoy será develada la nueva identidad de la marca Estrella TV y donde compartiremos con ustedes algunas novedades emocionantes sobre lo que viene este 2020. Tenemos todas las pilas puestas. También nueva marca, nueva identidad, nuevo logotipo de Estrella Media. Es la estrella de cuatro puntos que simboliza el astro más brillante, una guía de navegación que será el punto de referencia para nuestra audiencia. Esta es nuestra primera junta como compañía y cómo podemos celebrar todo el trabajo duro que hemos depositado en crear esta nueva marca, este logo, esta misión corporativa, dijo el CEO. Somos una estación que nos importa lo que piensa y lo que siente la comunidad hispana de Los Ángeles, en este caso, y de Estados Unidos. Las plataformas televisivas y radiales reflejarán en sí quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. En relación a noticias, hemos expandido nuestros noticieros. Ahora tenemos un noticiero nacional en la mañana, precisamente que se llama en la mañana con excelentes periodistas. Tenemos nuestros noticieros nacionales que la gente ya conoce, Noticiero Estrella TV, Cierre de Edición y todas las plataformas locales, tanto en Los Ángeles como Houston, Dallas y Miami. Esto también incluye el lanzamiento reciente de nuestro programa matutino en la mañana y el estreno de nuestro programa de formato Late Night. Nos cayó la noche. Y por supuesto, nuestros noticieros locales y nacionales. Creo que es importante estar a la vanguardia en la tecnología, así lo hace Estrella TV. Y como siempre hemos dicho, si es importante para nuestra comunidad, para nosotros es prioridad. Se está tratando de cambiar muchas cosas, como por ejemplo las noticias, que haya nuevos segmentos, cosas que nos acerquen muchísimo a la comunidad, como temas de salud, como temas de denuncias de la comunidad. Hoy gozamos de un almuerzo, un sorteo y como dijo el CEO o el gerente general, este es otro escalón importante que plasma el compromiso con la audiencia que servimos todos los días. Desde Bourbon, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, José Luis. Muy buenas noticias. Gracias.